Yo aprendí a jugar ajedrez sin proponérmelo. Te digo que aprendí a jugar ajedrez antes de aprender a leer y escribir. Porque a mí me cuidaba mi abuela para que mi mamá trabajara. Y yo era una niña muy tranquila, muy tranquilita. Yo me quedaba sentada horas. Dice mi abuela que ella me sentaba en una sillita y ella se ponía a hacer los quehacer y yo de ahí no me movía. Pero al fondo de mi casa vivía un señor que se llamaba Luis. Él siempre estaba sentadito en una silla de ruedas y se pasaba horas con un tablero de ajedrez, un libro, pasando partidas. Y yo con mi banquito chiquitico me sentaba ahí así a mirar a aquel señor. Y de vez en cuando le preguntaba, ¿y por qué tú haces eso? Yo chiquita. Y él me iba, me decía, pero así como por decirme. Ahí yo me pasaba horas hasta que llegaba mi papá del trabajo. Y mi papá llegaba del trabajo y se sentaba con él a jugar ajedrez. Ahí ellos pasaban parte de la tarde, casi la noche, jugando ajedrez. Y yo ahí, entretenida, mirando aquello. Bueno, y ahí empecé a jugar con mi papá. Ya él me fue enseñando cómo se movían bien las piezas, algunas jugadas que me iban quedando que no las conocía bien. Y mi papá me enseñó a jugar ajedrez. Exactamente cuando estaba en cuarto grado, en la escuela Toma de las Tunas, llega una profesora, Ophelia Couso se llama, buscando niños que quisieran jugar ajedrez. Y yo dije, yo sé jugar ajedrez. Y empecé con Ophelia ya a entrenar. Ophelia fue la primera que me enseñó a anotar las partidas, con la primera que fui a competencias pioneriles. Decirte que fue una etapa muy bonita de mi vida. Porque hice equipos desde la etapa pioneril hasta la primera categoría. Lo que pasa es que en esa época, aquí no había una EIDE, aquí no había una ESPA. Nosotros teníamos la Academia de Ajedrez, que era ahí donde está la hamburguesera Colón, la cafetería Colón. Ahí era la Academia Ajedrez. Y ahí veníamos por las tardes y pasábamos horas ahí, entrenando ajedrez y preparándonos para la competencia. Ya cuando empiezo ya en el pre-universitario, ya es más difícil. Porque ya te digo, como no había una EIDE, ahora sí, ahora los muchachos del pre, la secundaria, lo hacen en la EIDE. Ya en el pre no había. Yo cogí los camelitos, me fui para Holguín y allí se practicaba deporte. Y yo dije, yo sé jugar ajedrez. Hicieron un equipo y me llevaron a La Habana, a unos juegos nacionales que hacían de las FARC. Yo llegué allí, era la más joven. Me dieron una placa de jugadora más joven del torneo y gané diez partidas de once. Gané la medalla de oro por equipo, por individual también, porque se competía por equipo individual. Y bueno, eso fue, ya te imaginas, una connotación, una tunera campeona nacional de las FARC. Pero bueno, ya de ahí sí, ya creo que esa fue la última competencia que fui. Yo quería estudiar veterinaria. Veterinaria se estudiaba en Bayamo. Y mi mamá me dijo, no, tú no puedes irte. Porque siempre estaba, siempre, siempre, era un ingreso detrás del otro. Y bueno, me quedé en la casa. Digo, yo lo único que supe hacer era jugar ajedrez. Y yo, por las competencias que había ido y que tenía recorrido, ya te digo que fui desde pioneriles hasta primera categoría, campeonatos nacionales juveniles. Yo tenía un título de experta nacional. Por supuesto, Luis Santiago Guevara, que era el comisionado, me dijo, con ese título, en el ajedrez, es como un técnico medio. Te equivale para ser profesora de ajedrez. Pues yo voy a ser profesora de ajedrez. Y empecé a trabajar ahí, vinculada a la sala techada. Ahí, pertenecía ahí y daba clases de ajedrez en escuelas primarias. En Jesús Arguelles, en el semi-internado. Y la escuelita primaria que se llama Cristino Barrera, que está en el aeropuerto, por allá. Ahí di clases de ajedrez a niños primarios. Pero por cosas de la vida, me casé, me fui a vivir a Santiago. Y ya dejé de practicar el ajedrez, como de entrenar a los niños y de practicarlo yo. Y algo que no te dije es que junto con el ajedrez, yo tenía otra pasión, que era la pelota, que es la pelota. Mi papá me llevó por primera vez al estadio Julio Antonio Mella. Antes de ir a la escuela, yo andaba siempre con mi papá. Yo esa etapa la recuerdo con un cariño. Yo le tengo un cariño a esa llamada grada vieja, la de tercera. Donde se dice que se sientan los más fieles seguidores de los leñadores. Bueno, ese es mi grado. Ahí yo aprendí de pelota. Había un señor que yo decía que era mi tío, ¿no? Cuba, Antonio Tamayo. Él iba con Radio Bef al estadio, de pila. Él ponía el radio y él estaba viendo el juego y escuchando la narración de Edi López y Juan Emilio Batista Cruz. Y yo decía, ¿y por qué? Tú oyes si tú lo estás viendo. Me decía, porque ahí dicen cosas interesantes. Ahí me dan los números de los peloteros. Y ya tú sabes, yo, uno niño al fin, siempre la curiosidad. ¿Qué son los números? Lo que latean, lo que la veraje, lo que fallan, no sé qué. Esa fue la primera vez que yo oí narraciones deportivas. Es decir, que de ahí, desde esa etapa tan chiquitica. Chiquita, ¿no? Ya tenía uso de razón, tenía cinco o seis años. Ya yo oía narraciones de pelota. Cuando terminaban los juegos de pelota y las tunas perdía, allá iba la morita, como decían los amigos de mi papá, llorando desde el estadio hasta la casa de mi abuela. Siempre fui al estadio, toda la vida. Cuando ya mi papá no está, entonces iba con mi mamá. Después de tener un hijo, iba con mi hijo. Y mi hijo tiene la misma pasión que yo. No se pierde un juego de pelotas. Después ya de terminar esa etapa de profesora de ajedrez, tuve mi hijo. Y empiezo a trabajar como profesora de historia en la secundaria Calixto Sardin. Ahí a la par que trabajaba, hice la licenciatura en educación en la especialidad de historia. Trabajé mucho tiempo en la Calixto Sardin, ocho años. Ahí esa fue mi primera familia laboral. Ahí aprendí muchísimo porque fue donde más tiempo estuve en un trabajo estable. Y esas personas que trabajamos ahí en esa primera etapa hicimos una gran amistad y fuimos una familia. Yo agradezco el tiempo que estuve que me educó, me formó y aprendí muchísimo ahí en la Calixto Sardin. Una etapa muy bonita de mi vida. Además de que la historia también me fascina. Me gustaba mucho dar clases de historia en la secundaria. También tuve la posibilidad de trabajar en el preuniversitario. Adultos también le di clases. Siempre vinculado por eso, por la historia. A la radio llego casualmente. ¿Por qué? Porque ya yo había pasado una etapa trabajando en la secundaria. Estuve un tiempo en la escuela del partido. Y voy a trabajar a la Dirección Municipal de Educación como asesora para el Trabajo Político Ideológico. Y realmente el trabajo de oficina me atormentaba. No me encontraba, no era ese mi medio. Y un día le comenté a mi hermana, yo quisiera irme, buscar otra cosa, otro trabajo. Me dijo, mira, en la radio hay una plaza. Sí, ¿de qué? Bueno, es como de una secretaria, pero empieza por ahí y después te vas a superar. Así lo hice. Vine para la radio a una plaza de redactora asistente de prensa. Que venía siendo como una secretaria en el departamento informativo. Y por supuesto la radio me abrió las puertas a la superación. Hice un diplomado de director de programas y el diplomado de periodismo. Es decir, me hice directora de programas y me hice periodista. Casualmente, bueno, ya te decía, mi pasión es el deporte. La directora que estaba haciendo la revista Doble Play, que es la que hace las transmisiones deportivas. Bueno, las transmisiones de pelota, en este caso Doble Play, pidió que la liberara. Yo ya había terminado el diplomado de dirección, pero no había llegado el certificado. Es decir, yo podía hacer la dirección, pero no podía cobrar. Porque ese aval que te da para recursos humanos no había llegado porque eso va a La Habana. Y yo dije, no hay problema, yo lo voy a hacer de gratis. Y empecé a hacer Doble Play. ¿Qué te puedo decir de eso? De ese equipo. Gretel, la jefa del grupo de deporte. Una estrella, un excelente periodista. Y mis comentaristas deportivos, Álvaro Blanco, profesor. Irán Sánchez Cají, de la experiencia. Y Roberto Carbonel, todo el mundo conoce al Guajiro de Mají Bacoa. Ay, Yus del Roja, no puedo dejar de mencionar a Yus del Roja, mi realizador de sonidos. Hacemos un equipo que somos uno solo. Ahí nosotros siempre organizamos cuando va a empezar la serie nacional. Hacemos un colectivo, preparamos las revistas, las secciones que vamos a hacer. Y tenemos la dicha que hemos sido reconocidos a nivel nacional por la calidad de nuestras transmisiones. Siempre hay que mejorar. Siempre hay muchas cosas por hacer que podemos hacer. Y siempre lo intentamos hacer mejor. Y esperemos un día llegar a ser los mejores a nivel nacional. Esa es nuestra aspiración. Y lo hago con todo el amor y toda la pasión porque es lo que me gusta hacer. ¡Gracias! Algo que me ha compensado los años que lloré por las derrotas que sufría el equipo de las Tunas allí, fue que siendo yo la directora de doble play, las Tunas ganó por primera vez un campeonato nacional de pelota. Es decir, que las lágrimas que yo derramé cuando era una niña quedaron compensadas ahora, viendo a mi equipo campeón nacional, algo que no pudo ver mi papá.